¿Has perdido todos tus dientes y no tienes suficiente dinero para colocarte algo fijo? ¿O te han dicho que no tienes suficiente hueso en tus encías para colocarte implantes? ¿Tus prótesis dentales actuales te rozan, se te mueven, te incomodan, no te sirven para comer, no te sirven para funcionar, no te sirven ni para llevarlas en la boca? ¿Te gustaría volver a sonreír, a funcionar, a masticar en condiciones, aunque tu dentista te haya dicho que esas prótesis que tú tienes se comportan así de mal porque ya no tienes suficiente hueso en tus encías? Pues en este vídeo te voy a revelar algo que seguramente todavía no sabes o no te lo han dicho. Pero existen formas de reemplazar, de rehabilitar a pacientes, de pronto puede ser tu caso, de formas muy sencillas, aunque no tengas suficiente hueso en tus encías, sin gastarte un dineral en rehabilitaciones fijas con implantes. Si estás viendo este vídeo seguramente no tienes ya ningún diente en tu boca y seguro que tienes estas prótesis, de estas de quitar y poner de toda la vida. Este tipo de prótesis se llaman prótesis totales o prótesis completas. En algunos países le llaman placas. Si cuentas con este tipo de prótesis, por lo menos tienes dientes para comer, para funcionar, para sonreír y pues para hablar. Este tipo de prótesis pues no es el mejor tipo de prótesis, pero es una alternativa en la cual es pues mucha gente puede acceder. Es una prótesis que mientras tengamos buena encía, una encía montañosa, un buen paladar, se comporta relativamente bien, que nos puede dejar masticar y funcionar más o menos en condiciones. Pero sí es cierto que cuando estas prótesis ya pasan mucho tiempo, muchos años, se desadaptan con facilidad. Algunas veces se pueden rebasar, reajustar y reafirmar, pero sí es cierto que cuando se va perdiendo la encía, cuando se va perdiendo el hueso, cuando se va perdiendo el paladar, ese efecto de ventosa que necesitan este tipo de prótesis, pues ya no existe. Y ahí es donde se empiezan a comportar bastante mal, lo cual nos impide pues funcionar, al hablar se nos puede salir, se nos puede mover, al comer es bastante incómodo porque rosa, se mueve, nos hace daño y no las aguantamos. Puede que tú estés viviendo esta situación. Si quieres saber por qué se mueven este tipo de prótesis, qué es lo que sucede realmente, qué puedes hacer para sobrellevar esta situación, pues visita este vídeo donde explico muy bien por qué te está sucediendo eso y qué puedes hacer de forma temporal para solucionar ese tipo de problemas. Pero si tu caso es que ya has vivido esta situación desde hace mucho tiempo, ya tu dentista te ha dicho que no hay solución, ni siquiera con cremas adhesivas, ni reajustando ese tipo de prótesis y que no tienes suficiente hueso en las encías para que se comporte perfectamente, pues te digo que hoy en día ese tipo de prótesis se pueden convertir en algo que se llaman sobredentaduras. ¿Y cómo puedes convertir tú y tu dentista ese tipo de prótesis en sobredentaduras para solucionar de raíz el problema que te está quejando, de que se mueve, de que te rosa, de que no te deja masticar y funcionar correctamente? Pues con la ayuda de los implantes. Pero yo te he dicho que son, que íbamos a hablar de algo, de mejorar esa situación sin necesidad de gastarse exageradamente mucho dinero y aunque no tenga suficiente hueso. Porque siempre que nos hablan de implantes, siempre que nos hablan de implantes, pensamos en que esos presupuestos van a ser por las nubes cosas inalcanzables. ¿Pero por qué? Porque cuando hablamos de rehabilitaciones fijas, es decir, cuando nos faltan todos los dientes y nos quieren poner implantes para poner una boca nueva con implantes, cuando no tenemos ningún diente, nos toca colocar muchos implantes. Queremos colocar, necesitaríamos colocar ocho implantes arriba o de pronto mínimo seis implantes arriba, ocho o seis implantes abajo. Obviamente esto sale demasiado costoso porque son muchos implantes. Y lo otro también es que ese tipo de presupuestos también se vuela por las nubes económicamente, porque sobre esos seis o ocho implantes van a ir soportando unas prótesis fijas que están hechas en porcelana. Y entonces sale muy costoso. Yo no te estoy hablando de eso, yo estoy hablando de sobredentaduras. Inicialmente hablar de sobredentaduras es que vamos a convertir esa prótesis que tú ya tienes, esa prótesis de quitar y poner, esa misma que te rosa y que te hace daño, esa misma que tú quieres mejorar. La vamos a mejorar, la vamos a acoplar. Es decir, no vamos a hacer una prótesis nueva, tú no tienes que pagar una prótesis nueva, tú ya tienes la prótesis. Por lo tanto, ahí ya nos estamos ahorrando todo el dinero en lo que es la parte protésica de la rehabilitación. Tú ya tienes esa prótesis, simplemente la vamos a reacoplar. A ti de pronto te gustaría tener ocho implantes con algo fijo en porcelana para comer y masticar bien. Pero a ti realmente lo que te importa es simplemente volver a masticar y funcionar bien con algo firme y en condiciones y que no te salga muy caro. Entonces ahí es donde viene la opción de las sobredentaduras. No hablamos de implantes fijos, cosas, rehabilitaciones caras. No, vamos a hablar de sobredentaduras. O de pronto tu caso es que tu dentista te dijo, no, sí, vale, puedes colocarte implantes, pero no tienes suficiente hueso para implantes. Y ahí lo más seguro es que tu dentista te esté hablando de esas mismas rehabilitaciones fijas. Para rehabilitar un paciente de forma fija con implantes, cuando nos faltan todos los dientes, necesitamos muchos implantes. Y casi en la mayoría de los casos no hay suficiente hueso para que cada uno de los de esa cantidad, seis, ocho implantes, quede insertado perfectamente en hueso, pues es muy difícil a veces conseguir eso, que haya suficiente hueso para cada uno de todos esos implantes que vamos a colocar. No, estamos hablando de sobredentaduras. Y las sobredentaduras no necesitan tantos implantes. Si queremos hacer una sobredentadura en la parte de arriba, necesitas únicamente cuatro implantes. Para repartir cuatro implantes, casi siempre hay hueso. Aunque se haya perdido mucho hueso, siempre, casi siempre hay suficiente hueso para repartir esos cuatro implantes. Dos a un lado, dos al otro. Si a veces te falta hueso mucho allá atrás y de pronto aquí adelante también te hace falta hueso, no pasa nada porque esos cuatro implantes se pueden colocar donde todavía quedó hueso. Un poquito aquí, un poquito acá, otro poquito acá y otro poquito acá. Que no había suficiente hueso aquí en la mitad, pero allá atrás había un poquito. Allá atrás podemos colocar ese otro implante y otro implante. Por tanto, normalmente en casos donde el paciente o tu dentista te haya dicho que no tienes suficiente hueso para implantes, casi siempre hay hueso para colocar esos simples cuatro implantes. Abajo, también lo ideal es colocar cuatro implantes para mejorar esa situación de esa dentadura que tú ya tienes. Y a veces no hay suficiente hueso, digamos, para cuatro implantes. Pero abajo la ventaja es que podemos hacer sobredentaduras únicamente con dos implantes. Y para colocar dos implantes volvemos a lo mismo. No hay suficiente hueso para colocar seis, ocho implantes. No hay suficiente hueso generalmente allá atrás porque está el nervio dentario, el que lo he explicado en varios vídeos de implantes. Y no podemos colocar tantos implantes. Pero no hace falta colocar tantos implantes. Estamos hablando de sobredentaduras, ya no vamos a colocar cuatro, que sería lo ideal. Podemos colocar dos y se comporta perfectamente esa prótesis. Y vas a conseguir lo que tú necesitas, que se comporte firme, que no roce, que no balancee, te deje masticar y te deje funcionar sin que te esté incordeando. Que tú puedas llevar algo fijo, algo firme. Y para colocar dos implantes en la parte inferior, casi siempre, casi siempre hay hueso. Aunque hayas perdido mucha encía, mucho hueso, generalmente nos queda suficiente hueso para repartir la carga en esos dos únicos implantes que necesita tu sobredentadura. Te lo digo por experiencia que he tratado muchísimos casos en pacientes que ya estaban pensando que no tenían suficiente hueso para mejorar su situación. Pensando que iba a ser demasiado costoso porque eran con injertos de hueso, largas esperas, cirugías muy complejas, muy complicadas. El paciente no quería todo eso porque no quería someterse a más cirugías e injertos que puedan llegar a fracasar por miedo a ese tipo de cirugías de pronto o por también el factor económico. Si nos ponemos a hacer injertos, que regeneraciones, que células madre, que plasma, que esto, que lo otro para colocar luego una cantidad de implantes o relateraciones fijas, económicamente sale demasiado costoso. Y en la mayoría de esos casos no queremos todo eso. Por lo tanto, o nos olvidamos de injertos, nos olvidamos de regeneraciones y nos olvidamos de una cantidad de implantes y nos olvidamos de rehabilitaciones fijas en porcelanos o en los implantes. Nos vamos a lo sencillo, a lo fácil, a lo menos complejo, a lo menos traumático y a lo más económico, que es simplemente colocar pocos implantes en el poco hueso que hay para mejorar esa situación que es lo que realmente tú necesitas. Y en la mayoría de los casos, pacientes muy mayores, pacientes mujeres, pacientes hombres, en la mayoría de estos casos que estaban pensando que ya no se podía resolver ese problema sin necesidad de hacer cosas complejas, se pueden resolver sin ningún tipo de problemas. Y hablando también, por ejemplo, del factor económico, que es muy importante realmente a la hora de hablar de la boca, que sale tan caro. Muchas veces, el problema real, cuando tenemos prótesis de quitar y poner, no sé si es tu caso, la que se comporta mal, generalmente es la de abajo. La prótesis de abajo, esos dientes, donde más se mueven, donde más rozan, donde más se incomodan, donde tienes ganas de quitártelos porque no puedes comer con ellos, la mayoría de los casos son las de abajo. Las de arriba normalmente se comportan bien. Esas pueden aguantar más tiempo porque tienen esa ventosa de ese paladar. No sé si es tu caso. Pues mejor, porque aún así, si es tu caso, arriba ya sabemos que para convertir esa prótesis en una sobredentadura necesitamos cuatro implantes. Pero si se comporta bien, puedes dejarla y mantenerla sin implantes. Y si el problema es únicamente abajo, abajo es donde vamos a convertirla en sobredentadura. Abajo puede funcionar una sobredentadura soportada en únicamente dos implantes, por ejemplo, y que muerda perfectamente con la prótesis que tú ya tienes arriba. Las dos son las mismas prótesis. Se comportan perfectamente y funcionan y mastican perfectamente. No hace falta que porque yo coloco dos implantes abajo para convertir esa prótesis en una sobredentadura, arriba obligatoriamente tenga que ser igual cuatro implantes y convertirla en una sobredentadura. No hace falta. Si a ti económicamente no te da para eso y arriba se comporta bien, convertimos únicamente la que de verdad está dando problemas actualmente, que es esa prótesis de abajo en una sobredentadura colocando únicamente dos implantes y que sigas funcionando perfectamente con la de arriba que todavía se comporta bien. Con eso vas a mejorar todo eso que tú estás buscando sin necesidad de injertos, cosas complejas y cosas muy costosas. Esto lo puedes ir haciendo de a poquitos. No hace falta hacer rehabilitaciones ya. No hay que hacerlo ya todo ya. Cuatro arriba, cuatro sobredentadura, todo. No hace falta. En este caso podemos ir haciendo las cosas de a poquitos a medida el paciente vaya pudiendo. Yo normalmente hago todo tipo de rehabilitación sobre implantes y hacemos de todo. Cosas fijas, esto, lo otro. Pero no, toda la gente puede. Y las sobredentaduras, déjame decirte que aunque no es el tipo de prótesis, ese es más económico cuando hablamos de implantes. Es lo más económico que vas a encontrar cuando hablamos de implantes. Por todo esto que estoy diciendo. La prótesis no es de porcelana, es de resina. Y si tú ya la tienes, se aprovecha. Y no necesitamos una cantidad enorme de implantes. Y ese tipo de rehabilitación es de los mejores por muchos motivos. Muchas ventajas tiene. Además de ese factor económico. Las prótesis, cuando ya se adaptan a los implantes, se pueden quitar y poner. Muchos pensamos de que, no doctor, yo ya que me voy a colocar implantes, yo quiero algo fijo. Que no se quita, no se pone. Vale, muy bien. Primero, para hacer algo fijo, no sirven dos implantes, ni siquiera cuatro. Necesitan mucho más implantes. Y como el factor económico es importante, pues no podemos hacer cosas fijas. Y la ventaja de poder quitar y poner una prótesis, es que tú vas a poder quitar y poder limpiar e higienizar esa zona de los implantes que está sujetando esa prótesis. Ten en cuenta que la vida a largo plazo de los implantes depende de muchos factores. Y uno de los factores principales, súper importante para la supervivencia a largo plazo de los implantes, es la buena higiene que tú le puedas dar a esos implantes. Si hacemos una rehabilitación fija con muchos implantes, ese paciente necesita que toda esa cantidad de implantes esté bien, perfecto a lo largo de muchos años. Y uno de los factores importantes, como ya te lo estoy diciendo, es la higiene de esos implantes. Si ese paciente descuida la higiene de alguno de esos implantes que está soportando esas prótesis fijas, y ese implante se contamina y empieza a presentar una enfermedad de los implantes, una parimplantitis, ya empezamos a presentar problemas con toda esa rehabilitación tan costosa que le ha salido a ese paciente. Pues aquí, que no se ha gastado tanto dinero en una prótesis fija, tenemos la ventaja de poder quitar y poder asegurar de que tú como paciente puedas limpiar más fácilmente esos pocos implantes y esa forma te aseguras de que van a sobrevivir mucho más largo plazo. Eso es una ventaja. A veces pensamos de que ya que me coloco implantes y queremos algo fijo, es más ventajoso tener algo fijo que una sobreventadura que podemos quitar y poner. Es más ventajoso poder quitar y poner. El hecho de que tú mismo como paciente puedas poner tus dientes que queden ensamblados ahí sobre esos implantes y quitarlos va fenomenal esta situación porque cuando, aunque lo puedas quitar y poner, cuando esté colocado, cuando está colocada esa prótesis sobre tus implantes y sobre tu encía, está fija, no se mueve. Eso es lo que está buscando al paciente. Tener algo firme, algo que no le roce, algo que lo deje masticar, algo que lo deje funcionar, algo que lo deje sonreír, algo que lo deje hacer vida normal frente a toda la gente que lo rodea. Eso es lo que tú estás buscando como paciente. No que no se pueda quitar y poner. Nadie va a saber que eso se puede quitar y poner. Solo tú como paciente. Y es una ventaja que tú puedas quitar y poner porque lo puedes limpiar más fácil y lo puedes hacer que esos implantes duren muchísimos años. Y las ventajas de las sobreventaduras no se han acabado. Hay muchas más. Una de las grandes ventajas también que me he encontrado con este tipo de prótesis es que muchas veces tú como paciente de pronto quieres algo fijo, algo con implantes, de pronto tienes suficiente dinero para hacerte una rehabilitación fija. Pero tu problema es que no tienes suficiente hueso. Y tu encía también se ha modificado porque cuando perdemos dientes, perdemos encía. Perdemos encía. Y a veces hablamos del diente bonito, la estética dental, pero la estética de un diente bonito no es solo el diente, es la encía también. Y muchas veces para conseguir que una rehabilitación fija con implantes quede bonita y estética es muy difícil conseguir cuando se nos ha dañado también el hueso que soporta la encía y esa encía se ha modificado porque conseguir esa estética es bastante complicada con cosas fijas porque o hacemos injertos de encía o hacemos unas prótesis medio no muy bien adaptadas para compensar esa falta de estética que es la que de pronto está requiriendo ese paciente. Ten en cuenta que si queremos reponer una encía que se ha perdido, nos toca colocar implantes en determinada posición y además de reponer el diente tenemos que simular esa encía. A veces para simular una pérdida de encía en volumen y queremos solucionarla con prótesis nos toca hacer algo que se llama sobrecontornear la prótesis. Es decir, hacer como excesos de prótesis, excesos de porcelana. Todos esos excesos para compensar la pérdida de encía están contraindicados. No podemos solucionar un problema estético mandando a la basura, enviando a la basura el poder que el paciente puede higienizar y el poder que ese implante que está sujetando esa prótesis pueda sobrevivir a largo plazo. Eso el paciente no lo sabe y muchos casos se hacen así para compensar una estética temporal obligando a que el paciente no pueda higienizar correctamente y al final perdiendo esos implantes. Y eso se ve muchísimo. Pues la ventaja de este tipo de prótesis, de las sobredentaduras, es que podemos dar estética a toda esa encía que se ha perdido, sin miedo, no pasa nada. Podemos hacer los sobrecontornos que queramos, podemos hacer los escalones que queramos, podemos hacer toda una encía artificial entera, aunque la hayas perdido toda, con una sobredentadura. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo de que por hacer esos sobrescontornos se pueda contaminar los implantes. ¿Sabes por qué no tenemos miedo? Porque tú como paciente puedes quitar las prótesis para poder limpiar fácilmente esos implantes. Entonces eso es una ventaja que nadie sabe y no te lo dicen. Eso es una ventaja, el que tú puedas quitar las prótesis para poder limpiar esos implantes. Es una ventaja poder dar una estética lo mejor posible, aunque hayas perdido no solo dientes, aunque hayas perdido no solo hueso y aunque hayas perdido la encía. Puedes volver a tener dientes de cara al público, bonitos, alineados y puedes volver a tener esa encía que has perdido. Gracias al tipo de prótesis, la sobredentadura. Bueno, espero que toda esta información te haya sido de gran utilidad. Si es tu caso que tienes esas prótesis de quitar y poner y quieres ya solucionar el problema de raíz, pues que sepas que existen estas opciones de las sobredentaduras. En el canal hemos hablado bastante de las sobredentaduras. Si quieres échale un vistazo a alguno de los videos donde explico más detalles y más cosas y más ventajas de las sobredentaduras. Donde se hablan los tipos de retenciones que ofrecen los implantes en las sobredentaduras. También explico cuáles son los que a mí me gustan, los que se comportan bien y los que no se comportan tan bien. Si quieres saber más acerca de este tema de las sobredentaduras, quieres profundizar más en este mundo de las sobredentaduras, que es una de las mejores opciones que existe hoy en día en implantología para pacientes que tienen muy poquito hueso y que no quieren o no pueden gastarse un dineral en rehabilitaciones fijas con una cantidad enorme de implantes. Que sepas que existen las sobredentaduras. En este canal hay mucha información acerca de eso. Si te queda alguna otra duda acerca de este tema déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Si te gustan estos temas odontológicos pues suscríbete al canal que ya sabes que es gratis y tienes mucha información odontológica acerca de sobredentaduras, implantes y una cantidad de temas odontológicos que de pronto pueden solucionarte muchos de los problemas que tú tienes o algún conocido tuyo pueda tener. Y bueno, sin más que decir, me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.